¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Empezamos? ¡Y una más! ¡Bueno! ¡Esta y una más! ¡Chicos! ¿Qué es la Copa Libertadores? ¡Y bueno! ¡Rive! ¡Copa! ¡Salve! ¡Y yo! ¡Cuidado la caña! ¡Con San Lorenzo! ¡Esa levanta! ¡Tengo una! ¡Sí! ¡Con Rive! ¡Poco y las dos! ¡Nada más! ¡Solo! ¡Dale! ¡No voy a darle! ¿Usted se empieza a copa? ¡Hay un pantasmita! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Vamos para el dedo! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para acá la chica! ¡No, no, no! ¡Pero no toqué! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!